hola a todos y hasta aquí la pirata gaza pasta en una nueva clase la tercera ya bueno todo este mes lo estamos dedicando a la prehistoria y hoy lo vamos a dedicar a un señor que era español porque nosotros en españa tenemos unos grandes inventores descubridores que muchas veces nos fijamos más en la gente que ha descubierto cosas e inventado cosas de fuera que los que tenemos aquí en españa y aquí en españa tenemos una cantidad de gente alucinante que ha descubierto cosas maravillosas hoy este pelo que se me queda por aquí por favor que ha descubierto cosas maravillosas súper importantes para la ciencia y para todo que tenemos que conocerlos tenemos que conocerlos y como estamos hablando de la prehistoria hoy vamos a hablar del descubridor de las primeras pinturas rupestres porque hasta el siglo 19 hasta hace nada se pensaba que el hombre del paleolítico era un ser que no pensaba muy bruto que no tenía inteligencia vale o sea que era así bruto que no hacía más que estar con una cachiporra y bobo y tal pero un señor español que se llama marcelino marcelino san de sautuola que le gustaba mucho esto de la arqueología que la arqueología acaba de empezar en el siglo 19 vale le gustaba mucho esto de ir por el campo ahí a ver si descubría huesos y a ver si descubría restos prehistóricos y tal pues descubre una cueva en la que aparecen unas pinturas y entonces él dice estas pinturas porque en la boca de la cueva también había por ejemplo restos de cerámica y cosas no dice estas pinturas yo creo que estas pinturas las ha hecho el hombre prehistórico y entonces claro eso era alucinante porque claro como pensaban que el hombre prehistórico era tonto y que no sabía pintar no era alucinante entonces este hombre coge y se va a escribir un libro sobre sus descubrimientos y los los dice oye que yo he descubierto que es que el hombre prehistórico no es tonto que el hombre prehistórico sabe dibujar y que hace unos dibujos vamos que te pasas eso es una bomba los dibujos ya unos pedazos bisontes aquí increíbles hay unos ciervos y bueno no veas no veas y deja su mano así en la cueva increíble y entonces claro todos empiezan a reírse de él qué tontería por favor mejor el hombre prehistórico va a hacer eso pero cómo va a hacer eso el hombre prehistórico pues todos se rieron de él se rieron de él y dijeron que no que es una mentira que es una mentira que se la había inventado que seguro que lo habían pintado ellos y que como mucho pues lo habría pintado algún romano que pasó por allí pero que el hombre prehistórico era imposible que hubiera pintado eso y el pobrecillo pues nada intentó intentó pero nadie le creía fíjate nadie nunca había descubierto una pintura rupestre en la vida jamás no sabían lo que era eso se pensaban que era un graffiti o algo de eso y el problema no le creyeron pero qué pasó que uno de esos señores franceses que dijo que eso era mentira que llevamos que era falso que se lo había inventado él de repente en francia descubren otras pinturas rupestres y dicen oye pues va a ser que el español este se autuó la tenía razón va a ser que es verdad que lo hacen los prehistóricos y entonces se dieron cuenta de que efectivamente el hombre prehistórico ni era tan tonto ni era tan bruto y además tenía una sensibilidad impresionante y una vamos una facilidad para el dibujo que alucinas y entonces este señor fue a pedir perdón pero cuando fue a pedir perdón el pobre se autuó la ya se había muerto no se dio cuenta de que de que al fin había descubierto y había sido el primero de todos en descubrir las pinturas rupestres en descubrir que nuestros antepasados eran mucho más listos de lo que nosotros pensamos y fue sautuola de santander en santander así que nada vamos a aprender su historia vale y os dejo como siempre un montón de juegos y un montón de cosas oye que mandadme las críticas literarias que si os habéis leído un libro me lo mandáis por whatsapp porque vamos a hacer radio y aparte de hacer radio hoy tenemos una sorpresa una sorpresa hoy tenemos los encuentros con el autor y los tenemos con una restauradora una restauradora especialista en arqueología que nos va a contar un montón de cosas así que nada vamos a conocerla a silvia luego no me contáis a ver qué os ha parecido un beso